Música Rápido, así se van reemplazando aquellas rutas en las que caminabas guindado e inseguro por los modernos buses chinos Fueron entregadas 129 unidades de buses Yutong a 6 cooperativas del transporte urbano colectivo de Managua De las 250 que llegaron al país recientemente En este momento vamos a recibir 14 unidades Pidiendo a la población que cuidemos de esos buses Que sea una gran bendición de Dios y de nuestro comandante Solamente ellos han hecho posible que estemos recibiendo estos 54 buses Le damos gracias a ellos porque fue de esa bendición La cooperativa Pioneros de Rochdale celebran a lo grande que toda su flota de la ruta 106 Es completamente nueva Voy a recibir hoy 12 Con estas 12 se me hace un total de 23 unidades para servir al pueblo y dar un mejor servicio Y ha sido un logro más, hemos tenido de parte del gobierno y la compañera Rosario De nuestros dirigentes que están al frente aquí Pues damos gracias a Dios porque se ha hecho posible el cambio total de la flota aquí en Managua Estos son los sueños materializados de los héroes y mártires de la revolución popular sandinista ¿Por qué digo y menciono a nuestro general Augusto César Sandino? Porque fue el primer hombre que formó las primeras cooperativas acá en Nicaragua y en nuestra revolución Los más de un millón de usuarios que a diario se movilizan viajarán cómodos y por la misma tarifa En las rutas 107, 112, 114, 106, 163, 6 y 195 Estamos hoy con ustedes de fiesta, estamos hoy celebrando en este año 45-19 esta entrega de 250 buses más Ya Managua cambia su flota total, la población va a andar en unidades nuevecitas Con 250, Bimar Martínez, Jerusalén, todos los beneficios de las casas para el pueblo Que está dando el comandante Daniela Compa de Rosario Nosotros vamos a seguir participando ahí con 250 Esa es la orientación que tenemos de nuestro buen gobierno Dirigido por el comandante Daniela Compa de Rosario Con esta entrega se completan mil unidades de buses yutón Que ya circulan en el territorio nacional En lo que resta del 2024 llegarán a Nicaragua Otras mil unidades que pretenden ser enviadas al pueblo caribeño Génesis Flores, lo que se vive Génesis Flores, lo que se vive